...de estar en esta casa, nosotros como productores hoy creo que tenemos un buen comienzo desde un punto de vista institucional, el plan que vamos a generar en conjunto entre los millonarios, nosotros los productores, lo más importante es que nosotros somos los productores, creemos lo que tenemos en la sabera, exactamente. Nos va a permitir, digamos, crecer más de lo que hoy tenemos, crecer significa que nuestras familias estén bien, que todos nosotros podamos ser, podemos mandar a nuestros hijos a ser mejores que nosotros, la idea es que los hijos sufren a los padres, entonces nosotros queremos, nosotros los agricultores, que nuestros hijos nos sufren mucho más que nosotros, pero para eso necesitamos algo. Creo que el puntapié inicial y el marco que hoy se da, nos permite visualizar el horizonte para nosotros los productores de una manera estímica, podemos comenzar a pensar en ser mucho mejores que ahora. Ser mucho mejor significa esfuerzo de parte nuestra, compromiso de parte de los estados provinciales, municipales y gobierno nacional, y creer que todo esto que haremos juntos, a todos, a todos, a todos, nos sirva. Servir significa tener infraestructura adecuada para que todos nosotros sufrimos el placer de distracción, vamos. Queremos envasar, como nos juntamos hace poco tiempo, y darle ese pequeño valor a nuestro producto. No solamente el valor, sino conseguir que el resto de los productos de la colmeja nos den el plus extra, que por ahí nosotros no lo damos, pero por eso necesitamos un plan, y tener un plan en buena, eso como idea. La otra pata importante es, creo que el compromiso de todos nosotros como productores a esforzarnos más. El esfuerzo tiene su medio. Espero que lo podamos concretar y que lo podamos llevar a cabo. Buenas noches.